Capturado presunto ladrón de transeúntes lo que es en Durango capital fue a través de elementos de la Dirección Estatal de Investigación que se logra esta captura en contra de quien responde al nombre de Erwin Daniel Pano Coortiz de 22 años con domicilio en esta ciudad por el delito de robo en flagrancia en prejuicio de una persona del sexo femenino Los hechos ocurren cuando la parte afectada se encontraba caminando por Avenida del Hierro del fracionamiento Fidel Velázquez momento en el que es interceptada por Pano Coortiz que la amenaza con un cuchillo y la despoja de una cartera conteniendo documentos oficiales y la cantidad de 5 mil pesos Cabe mencionar que posterior al robo la joven mujer se presenta ante esta fiscalía a presentar formal denuncia por lo que se muestra lo que es un operativo especial por parte de elementos de la DEI logrando la captura en una de las calles del fracionamiento Fidel Velázquez motivo por el cual es trasladado los apartados de esta institución y puesto a disposición de la autoridad correspondiente y especializada en la materia Fidel Velázquez